Un pequeño click. ¿Qué puede ser más inofensivo? Simple e infantil. Un click abre la puerta a un océano de contenidos. Una infinidad de música, series y películas. ¿Qué puede ser más inofensivo? Un click libera el streaming. Da vida a esta infinita, pero devastadora criatura. Mata lentamente, justo delante de nuestros ojos, pero no lo vemos. Arroja 100 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Se traga toneladas de materias primas. Genera montañas de residuos. En gran parte por su propia culpa, la tecnología digital pronto representará el 6% de los gases de efecto invernadero al año, tanto como la aviación. Pronto será más contaminante que el coche. El streaming invade nuestras vidas, nuestra intimidad, nuestras familias, nuestro trabajo. El monstruo está colonizando nuestra vida cotidiana. Se suponía que estaba a nuestro servicio. Ahora estamos a su merced. Encarcelados y asfixiados por este monstruo que nosotros mismos hemos creado. La bestia se nos ha escapado y se está rebelando contra nosotros. Depende de nosotros recuperar el control del streaming antes de que nos coman. En 2025 se intercambiarán en internet 181 zettabytes de datos. ¿No te dicen nada? Es normal. Este tráfico es incomprensible. Originalmente contaba cada byte. El streaming era raro, razonable. La historia del streaming es una historia de éxito americana. Desde su nacimiento, el pequeño stream tiene que luchar por un lugar en el mercado. Internet no se diseñó para él. A principios de los noventa, la web era un laboratorio, un salvaje oeste del futuro, poblada de personajes pintorescos. Un internet con usos rudimentarios que no era muy divertido. Todo cambiará gracias a un hombre, Rob Glasser. Sin él, no habría Netflix, Zoom, YouTube ni Spotify. Sin él, el confinamiento se habría hecho mucho más largo. El padre del streaming. Rob es ingeniero de Microsoft. A principios de 1993 acude a una reunión organizada por Mitch Kapoor, uno de los pioneros de la red. So I'm at this meeting and one of Mitch's colleagues, a guy named Dave Farber, who is really one of the fathers of the internet for real. He's one of the originators of the technology that led to the internet. He says, hey everybody, you want to see this mosaic thing. So I saw this browser that would allow you to see websites on the internet. One of the innovations that they had created was they had the ability to have still pictures in the browser pages, so it would be text and still pictures. And my immediate reaction was, this is the future. And so I immediately had the thought, what if we can add audio and video to that experience as well. So that was where I got the inspiration to create what became the streaming industry. A la vez que internet, otra red se hace presente. Su nombre, el IPCC. Publicó su primer informe en 1990 y cumplió una hipótesis. La actividad humana provocará el calentamiento del planeta. A Rob y a sus amigos geeks les da igual. ¿Cómo imaginar que su creación representará 30 años más tarde el 82% del tráfico de internet formando la principal fuente de contaminación digital? Por ahora, el streaming no es más que una oportunidad de negocio. Hay que darle vida. Internet todavía no contamina. La web está conectada a la red telefónica existente. El viejo cobre ya está en su sitio. No es necesario tender cables o colocar nuevas antenas. No contamina. Ya está todo ahí. Pero es lento. Muy lento. Mil veces más lento que la fibra. No hay muchos datos. No hay muchos archivos. La web es sobria, razonable, limitada por la estrechez de las redes de telecomunicaciones. La baja velocidad de conexión de la época posibilita la lectura de texto. Datos muy ligeros. Pero cuando se quiere transmitir audio o vídeo, que son cientos de veces más pesados, entonces se atasca. Para que se produzca el streaming, la solución es la comprensión. La comprensión aligera en los datos, los hace sobrios, ecológicos, como diríamos hoy. Este adelgazamiento es vital para el streaming si va a tener que encajar en tubos que todavía son estrechos. Se aplica primero a los archivos de sonido, gracias a un ingeniero alemán. Yo he trabajado durante todo mi vida siempre con las tecnologías de audio. Primero, con la pregunta de cómo se puede transmitir los tonos, la música, la música, las datos, las datos, las que se puede transmitir, o sea, la codificación de audio. Karl Heinz es el cabecilla de un grupo de informáticos del Centro de Investigación de Psicoacústica del Instituto Fraunhofer. Su reto, reducir el peso de un archivo de sonido para que sea pequeño y mantener solo la información esencial y agradable para nuestro cerebro. Una misión muy importante para este gran amante de la música. Yo he tenido un gran gusto muy amplio, en la música clásica, en todas las tiempas, en la música pop y rock, pero no en el hard rock. Para su investigación, elige una canción de su catálogo, Tom's Dinner, de Susan Vega. Yo he leído en una I-Fi-Fachzeitschrift, que lo que se ha hecho en la música de Susana Vega, Tom's Dinner, que se ha utilizado por los testos de la música. Y yo me pensé, que se ha hecho de ver el programa de la música. Y yo le dije, ¿qué es lo que se ha hecho en el programa de MP3? Y yo le dije, ¿qué es lo que se ha hecho en el programa de MP3? Y yo le dije, ¿qué es lo que se ha hecho en el programa? Esta canción se convierte en el punto de referencia contra el cual refinará su algoritmo, de modo que la va a escuchar. Y la escuchó durante casi diez años, hasta que esa voz volvió a ser tan clara como el agua. Ha nacido el MP3. A pesar de tener los tímpanos magullados por haber escuchado diez mil veces esa pesadilla, Carl seguirá siendo amigo de Susanne. Gracias al MP3, este formato de audio para los oídos y ligero en datos, la comprensión se convierte en la nueva obsesión de los ingenieros. Hay que reducirlo todo para poder dar con el mejor punto de venta del streaming, su velocidad. La carrera por la velocidad está en marcha. Internet comienza a turboalimentarse y esto es solo el principio. El audio está a la cabeza. Su nacimiento oficial tiene lugar el martes 5 de septiembre de 1995. Los primeros escritos del streaming serán el comentario de un partido de béisbol del equipo favorito de Rob, los Seattle Mariners. So I contacted my friends at the Mariners and I said, is it okay if we broadcast one of these live streams and one of these streams over the Internet? And I got two responses, which was, what is that? And then when I explained it, it was like, okay, that's cool. So we took a game that happened to be a game between the Seattle Mariners and the New York Yankees. Let us know if you enjoyed this first broadcast on the Internet, listening on the worldwide web in Australia. We broadcast this stream live and it was the first live stream that we did. I think the first live stream of any kind. And it was, it kind of became a historical moment for the Internet. We had tested it and we were pretty sure it worked. But baseball games were long. They run about three hours. And it turned out we had a bug in our software that after two and a half hours we had a buffer overflow. The streaming will correct their own errors and, better aún, it will become indispensable. How? Thanks to Rob Glaser. Inocular a virus that contaminate the web, hypnotize the internet, provocate a data collection and 25 years later emit 100 millions of tons of CO2 per year. This virus is the video. In 1997, Real Player pone en línea su primer video en streaming, un cortometraje realizado por un gran nombre del cine independiente. So we went to the film director Spike Lee and made an arrangement with him when we were going to launch a real video, which was in February of 1997. So I met with Spike, who's a very brilliant, but also independent-minded person, and asked him, you know, would he consider making these short videos? And he said yes. And we said, you shoot whatever you want. The third film, you meet a young genius, Savion Glover, star and choreographer of Bring the Funk, Bring the Noise. When he said he wanted to interview Savion Glover, I thought, oh, okay, that would be interesting. I'm sure he's a very smart, creative guy. But what he does is tap dancing. I hear a tune in my head. You know what I'm saying? I try to produce it through my feet. So our technical team almost had a kind of a heart attack when I said to them, well, it's a video of a man tap dancing. How good a job can we do of showing his feet moving around? In video, un movimiento necesita detalles para ser fluido. La comprensión se basa precisamente en eliminar estos detalles costosos de los datos. Así, con el flujo ultracomprimido necesario para el streaming, se acaba con un puré de píxeles. Pero los amigos de RealPlayer no tienen miedo de nada. Estamos en octubre de 1997. El streaming da sus primeros pasos, todavía con dudas. El mismo año se ratificó el protocolo de Kioto. Por primera vez en los países firmantes se comprometen a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. La web no se compromete a nada y no lo hará jamás. A finales de los años 90, todavía está limpia. La comprensión hace daño a los ojos, pero sirve de salvaguarda. Empaqueta el stream, lo compacta para que quepa en los tubos. Es la infraestructura la que decide. El contenido se adapta y se dobla. También la calidad. Pero a medida que la web crece, la comprensión será inútil y se romperá. Se acabó la moderación. La bestia está desatada. A principios de la década del 2000, aparece un nuevo modo de conexión y permitirá que el stream implante su supremacía en Internet. Su nombre, La Banda Ancha. Cuatro letras. ADSL. Que aumentan el ancho de banda para alcanzar un nivel superior con velocidades de 20 a 50 veces más rápidas que una red tradicional. El ordenador personal se abre paso en los hogares. De 2,5 millones de usuarios de Internet en Francia y Alemania en 1995 a más de 41 millones en 2001. Mes tras mes, sitio tras sitio, Internet es cada vez más colorido. La web se está volviendo sexy. Toda la sociedad está inmersa en esta nueva tecnología. Con la cabeza baja, los ojos cerrados, se ve arrastrada por la velocidad del cambio. El despliegue del ADSL necesita la fabricación de una nueva infraestructura. Una lluvia de plástico y cobre cae sobre el mundo. Abrimos las compuertas sin contar con el coste, como en los mejores días de los gloriosos años 30. Gracias a esta nueva red, por fin libre de los grilletes del pasado, el streaming saldrá de la nada. Para triunfar en Internet e inundarnos de contenidos, primero aprenderá de su hermano mayor. La descarga. Es esta tecnología la que allanará el terreno. De la fin de los años 90 hasta la mitad de los años 2000, o incluso hasta la fin de los años 2000, para el gran público, es el teléchargamiento que es el rey. Porque eso funciona bien. Tecnologicamente, es pertinente con la banda pasante del momento. Y todo el mundo comprende cómo funciona. Al realizar streaming, los datos se leen en tiempo real y, por lo tanto, requiere un flujo constante. El problema es que el ADSL, en sus inicios, es verdaderamente rápido y luchador, pero también inestable. Así que la lectura se entrecorta y estropea la diversión. Al descargar una película o una canción, la llevamos en su totalidad de un ordenador a otro, de igual a igual. En inglés, peer-to-peer. Puede tardar un tiempo, pero sabemos que el archivo llegará. Una vez que se haya descargado por completo, está listo para ser reproducido con un solo clic. La descarga impone una nueva norma en Internet, el suministro ilimitado. Se intercambian millones de canciones en forma de archivos gracias al MP3. ¿Lo recuerdas? Lo dejamos en Alemania, en los cascos de Karl Heinz Brandenburg. Su descubrimiento hizo que la música fuera inmaterial, impalpable. Es un descanso en la historia del arte. Se convierte en algo fluido. La música fluye de forma continua. El grifo se abre y no se vuelve a cerrar. El MP3 a preparado la filosofía. Los internautas, en realidad, devían pasar casi por el MP3, por el telechargamiento, por la idea de manipular los datos, para entender la idea del streaming, que es de leer de la música en Internet. Si hubiera directamente de la música al streaming, probablemente no funcionaría en términos intelectuales, porque eso habría sido una ruptura muy fuerte, probablemente, y que el descanso por el telechargamiento ha permitido tener una especie de tecnología tecnológica necesaria, también intelectualmente. Lo más importante es que la descarga es gratuita. Ha introducido un principio que será devastador para el medio ambiente. Los datos que se intercambian en Internet no tienen ningún valor. Imagina un mundo con gasolina gratis, cero euros, por un depósito lleno de gasolio, a principios de la década del 2000. Así es como empieza a funcionar la web. Un hipermercado cultural totalmente gratis, abierto las 24 horas del día, sin descanso, impulsado por los paquetes también ilimitados. ¿Qué sentido tiene apagar el PC o la caja? Los ordenadores están repletos de archivos, el consumo de energía se dispara, los servidores se sobrecalientan. Los que conseguirán la piel de la descarga no son ecologistas preocupados. Los primeros en gritar para hacerse oír son los defensores de los derechos de autor. Grandes estudios y empresas quieren parar la descarga y hacer del streaming sus salvavidas, ofreciendo un servicio de pago legal. Con la descarga, el archivo aterriza en el ordenador del usuario de Internet que tiene la propiedad física del archivo. La compañía discográfica pierde el control sobre su canción. El usuario de Internet puede compartir el archivo infinitamente. Una canción reproducida en streaming solo está en tránsito en el ordenador del usuario, como si la estuviera alquilando. No es de su propiedad. En cuanto termine de consumirla, desaparecerá. En el cadáver aún caliente de la descarga, los grandes le están poniendo un nuevo cerebro, el del streaming. El streaming se presentará por menos de un CD al mes y de forma totalmente legal. Ofrecerá plataformas con un catálogo ilimitado. Un archivo de descarga al cual los usuarios de Internet no volverán jamás. Ahora bien, bien embalado, limpio, será capaz de ganar algo de dinero para los propietarios de derechos y para las plataformas. Lanzado en 2008, Spotify cuenta ahora con 406 millones de usuarios y 82 millones de canciones, 60.000 nuevas cada día. En 2020, Spotify emitió 169.000 toneladas de CO2, más de lo que emitió la industria musical estadounidense en el año 2000. La gran era del CD usaba mucho plástico. Lo inmaterial contamina más que lo material. Lo digital ensucia más que lo físico. El stream revela su verdadero rostro. La situación es aún más alarmante con YouTube. La plataforma emite al menos 11 millones de toneladas de CO2 al año, el equivalente a una ciudad como Frankfurt o Glasgow. Y pensar que todo esto empezó delante de unos simpáticos elefantes. Este pequeño vídeo fue el primero en publicarse en el sitio, el 24 de abril de 2005. Está rodado en el Zoo de San Diego como una oda a la biodiversidad que YouTube contribuirá a hacer desaparecer. La estrella de la pantalla es Jawed Karim. Detrás de la cámara está Chad Harley, asociado con Steve Chan. Estos tres jóvenes empollones son los fundadores del sitio web que se lanzó desde un garaje. Están desarrollando una tecnología que permita la reproducción de vídeo en tiempo real para el público en general. Su descubrimiento está atrayendo a los inversores de Silicon Valley. Para el usuario es gratis, es sencillo y funciona. Una popularidad que se basa en el mismo ADN que la descarga. YouTube es fundamentalmente una plataforma de streaming y es fundamentalmente una plataforma de streaming pirate. Es eso que, en realidad, nos olvidamos y no nos recuerdan. YouTube es una plataforma pirate, es decir, nadie tiene el derecho de distribuir de la música a todo el mundo sobre YouTube como nadie tiene el derecho de lo hacer sobre Napster, sobre La Moyer, sobre Emule. En el caso de YouTube, se lanzó illégalamente pero luego se lanzó así que teníamos los beneficios reales pero muchos de los contenidos que había en YouTube no era licenciado pero los derechos estaban tratados de entender cómo lidiar con eso y YouTube encontró casi como un cajón en el universo para escapar. Es con YouTube que el stream se convierte en mainstream, conviven contenidos pirateados pero tolerados con vídeos legales y lucrativos. El streaming ataca en dos frentes, una oferta de doble dosis que se lo lleva todo a su paso. YouTube es devenu la puerta de entrada del cotidiano. Es ahí que vamos a ver los extraños de los mares de fútbol con los butos, es ahí que vamos a ver la video que ha sido enviada por la pequeña soja, etc. Es ahí que vemos el mundo se hacer. El stream se inmiscuye en nuestras vidas y se convierte en un monstruo. Cada día se consumen casi 6.000 millones de vídeos, 4 millones por minuto. Nos perdemos en él, nos ahogamos en él, el streaming nos lleva a su abismo, nos atiborramos de datos y desperdiciamos muchos más. Si cortamos el vídeo cuando estamos escuchando una canción, podríamos reducir en 500.000 toneladas de CO2 su impacto. Pero YouTube no permite cortar un vídeo. YouTube siempre quiere más audiencia, más visualizaciones. ¿De dónde sacamos el tiempo para ver tantos vídeos? La culpa es de este hombre y de su pequeño artilugio que venderá 2.000 millones de copias. Desatará una de las mayores revoluciones en cuanto a materias primas de la era moderna. Lo que lo hace fuerte es su poder, su atractivo. su facilidad de uso es lo que lo hace adictivo. Capta la imaginación del consumidor con su visión de un futuro más brillante. El mismo año que el iPhone, el IPCC presenta su cuarto informe. Como Steve Jobs, los científicos del clima hablan de una revolución. La de un mundo donde el calentamiento es inequívoco, con un incremento de las temperaturas de 2 a 4,5 grados para 2,100. No es suficiente para Rob, Steve y todo Silicon Valley, todavía ambiciosos con la criatura. El teléfono inteligente se saca a relucir el monstruo fuera de su caja. El streaming coloniza cada rincón de nuestra existencia. En fin, ce qui est intéressant, c'est que les courbes d'utilisation du streaming suivent exactement les courbes de déploiement de la 3G et des abonnements 3G et les courbes de pénétration aussi des smartphones. En fait, les trois courbes sont super similaires parce que les trois technologies vont vraiment de pair et il faut attendre 2015-2018. Ce n'est pas pour rien que c'est pendant ces années-là que le streaming devient grand public. C'est juste que la technologie est mûre, tout le monde a un smartphone dans la poche et il n'y a plus qu'un. En el umbral de la década de 2020, le streaming a fait son 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 la technologie leader. La llegada de la fibre confirma son 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 videos a la carte con plataformas como Netflix o Amazon Prime. El stream sustituye al cine y la televisión, invade el salón y se convierte en un nuevo miembro de la familia, se ha apoderado de la cultura. Este robo tecnológico se permite por las virtudes del stream, conectado, ultra-rápido ilimitado. Es el símbolo triunfante de nuestro tiempo. Pero el precio de su éxito salta a la vista. Se come el 80% del ancho de banda y escupe 100 millones de toneladas de CO2 al año, tanto como la República Checa. La tendencia se acelera. Todos los videos pornográficos consumidos en el stream en 2022 emitirá 80 millones de toneladas de CO2, tanto como la producción anual de CO2 en Bélgica. En 2025, el sector digital se acercará al 6% de las emisiones, casi tanto como la industria del automóvil. Esta contaminación, a diferencia de todas las demás, no se puede ver. Cuando se hace el streaming, lo que pasa es? Se recuperan de las données en tiempo real o casi real que vienen de un lugar distante. Las données no circulan en el aire. Ellas necesitan un support físico para circularse. Tenemos un tipo de pensión magica autour del hecho que el numérico es virtual. De hecho, hay un montón de palabras, un vocabulario que nos da a esa pensión. Hay el palabra virtual, el palabra cloud, por ejemplo, que nos da la imagen de un nuage todo blanco, todo puro. Esta nube no está llena de partículas finas de agua. Se compone de millones de kilómetros de cables, antenas, ordenadores que, a su vez, están llenos de metales y plástico. El cloud es una tecnología que se ha desarrollado a partir del año 2010 y que permite virtualizar la informática. Es decir, que para una empresa que antes tenía sus propios servidores y stockaba sus données con ella, eso le permite, en realidad, a través de Internet, tener sus données que se hable ayer, con un prestataire, pero también su sistema informático. todos estos archivos están migrando en los centros de datos. Los ilusionistas del marketing maquillan el fenómeno y disfrazan la realidad llamándolo desmaterialización. Los centros de datos son el engranaje esencial en la rueda del streaming, el corazón de su reactor. Búnkeres fríos, contaminantes sinodoros, son responsables del 25% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero de todo el sector digital. Cuando uno va a lanzar una video en streaming, las primeras de su video van a ser chargadas en un datacenter que está muy cerca de su casa. El tiempo que estas données llegan, un otro datacenter, un poco más grande, un poco más lejos, va a chargar el resto. Y, durante este tiempo, un tercer, aún más lejos, va a chargar todo el resto de su film o de su video. Para satisfacer a todos los internautas, los centros de datos se reparten por todo el mundo. De media, un centro de datos recorre 15.000 kilómetros. Y como los coches, cuanto más conduce, más consume. Cada vez que transportamos la información de un punto a otro sobre la tierra, en realidad, vamos a traversar un montón de equipos que son de equipos de equipos y que son de equipos que son branchados eléctricamente. Y, si tenemos una distancia en general, en medio, vamos a tener más de equipos y, así, va a costar más dinero en energía. Esto va a costar más dinero y, así, genera más de gas de equipos. Para nuestra comodidad y para rastrear cada milisegundo antes de que comience un vídeo, estos servidores funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Este tipo de esfuerzo requiere de aparatos de aire acondicionado que consumen mucha energía para enfriar la máquina. Todo está empezando a tensionar las redes eléctricas. Es incluso más que el consumo de la ciudad de León, pero se trata más de la calidad que de la cantidad. Esta electricidad es una de las más o menos limpias. En función de la combinación de energías, se pasa de una a otra. En China, el carbón es extremadamente utilizado para las industrias numéricas. También sabemos que, en la costa est de los Estados Unidos, en los sectores de Virginia, hacia los apalaches, etc., la energía, el carbón, es también extremadamente utilizada. Entonces, tenemos el más de la cantidad hasta el más propio. La última generación de centros de datos son enormes. Se denominan hiperescala. Compartiendo el equipo, consumen menos y reducen drásticamente sus emisiones. Bien por ellos. Todavía hay un problema, su ubicación. La prueba está en Irlanda, una isla más bien fiscal para Microsoft, Google y Amazon. Estos gigantes americanos han acudido en masa a instalarse. En 2030, podría haber un centenar de centros de datos. Podrían consumir el 70% de la electricidad de la industria de Irlanda. Se ve bien que si continúen a curar de datos, en realidad, no habrá suficiente capacidad de producción. Eso no será posible. Y no pueden retirar de la producción de los habitantes para datos. El streaming provocará un enorme apagón. Siempre podemos contar con los gigantes digitales para que lo impidan. Su nuevo proyecto, producir su propia electricidad. Facebook y Apple se hicieron para construir de las plantas solar. Apple construyó de pequeños barrajes de la electricidad. Hay algo que se pasa que puede ser inquiétante para los operadores energéticos en Estados Unidos. Google, Apple, etc. se han convertido en energía especialistas y se han convertido a los operadores energéticos si se han querido. Porque son tan tan fuerte en todas las reglas de la producción y en todas las dimensiones que podrían cambiar los operadores tradicionales que son un poco a la traine y que son un poco de carbón. La seguridad debería ser una solución. Los gigantes digitales proponen lo contrario. Cada vez más datos, cada vez más equipos. El streaming implica un gros déploiement de la infraestructura y un desarrollo de la infraestructura báti, que sea el centro de données, que sea las antenas, etc. Todo esto repose en el hecho de que continuemos a desarrollar los réseos, la fibra, que continuemos a desarrollar los réseos móviles. Y por la suite, seguramente, para algunas empresas de la infraestructura de la infraestructura de la infraestructura de la infraestructura de la infraestructura. Y cada vez más artilugios. El streaming se ve en teléfonos inteligentes, ordenadores, tabletas, televisores, resumiendo, objetos con una huella de carbono no espantosa. Abramos la caja negra y echemos un vistazo más de cerca. Tenemos los clásicos, níquel, plata, oro, cobre, aluminio, estaño y el plomo. Elementos químicos menos comunes y con nombres divertidos como antimonio, litio, cobalto, bromo e indio. Y por último, las tierras raras. Como su nombre no indica en absoluto, son metales muy difíciles de extraer y los recursos son cada vez más escasos. Sus nombres neodimio, lantano, terbio y otros. Todo esto es una cantidad minúscula de nuestro teléfono inteligente. Para fabricar una barra de memoria de un gramo necesitamos 16.000 veces su peso. Para fabricar una carácter necesitamos 54 veces su peso. Y así, no hay nada que sea tan intensivo en la materia primera entre todo lo que es fabricado por los seres humanos que el corazón de los componentes electrónicos que son esos que utilizamos especialmente en el réseau pero también en otros dispositivos con los que podemos beneficiar del distribución. El televisor, por ejemplo. Este objeto prehistórico que trata de resistir la invasión del ordenador en el salón. Además de consumir 100 veces más energía que el teléfono, su fabricación es extremadamente contaminante debido a su tamaño. Incluso antes de encenderlo, el daño ya está hecho. El 80% de su impacto medioambiental ya está ahí. Un vídeo en streaming tiene tres fuentes de contaminación. La primera es el centro de datos y equivale al 25%. La segunda es de la infraestructura, los cables y la antena que equivalen al 28%. Y la tercera, la más importante, es el objeto con el que vemos este vídeo en cuanto a cómo se hace y a su consumo de energía. Un 48%, es decir, casi la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por suerte, para nuestra pequeña conciencia ecológica, la escena del crimen está en Asia y África. Todo lo que es muy polluante es de la zona de chez nosotros. Entonces, ¿qué vemos? Nos smartphones o nuestros computadores con esta belle vitra toda propia, tan propia que nos pasan de nuestra jornada a pasar nuestro doigt dessus. Y todo. Y a la fin, nos pasan se desbarras y nos pasan 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 nos empujan todo el tiempo a cambiar el modelo cuando deberían conservar el mayor tiempo posible. Ante el menor problema nos deshacemos de ellos. La esperanza de vida rara vez supera los 18 meses aunque funcionen perfectamente. Nos están arrastrando a una huida hacia la belleza, más píxeles, más rápido, mejor adaptado, mejor conectado. Llevados por esta obsolescencia de la percepción los tiramos sin mirar atrás. Estos antiguos sabían muy mal los reciclar. Los reciclan a poco de 20% y en los metos rarares son 1%. Es muy difícil de reciclar de los metos rarares. Si te da un ejemplo, es como una mija de pan. Hay la farina, la levura, el sal, el agua y te lo damos y te digo que te reciclas estos cuatro elementos. No es posible. Reciclamos muy poco y muy mal. Solo recuperamos una pequeña parte con métodos con desastrosas consecuencias medioambientales y para la salud. Cada vez que hay un avance tecnológico, la historia se repite. Cuando llegó el 3G, tuvimos que reemplazar toda la flota de teléfonos existentes que no estaban adaptados a esta nueva norma. Lo mismo con el 4G y todas las generaciones venideras. y estoy muy sederada de ver que no se hablamos más de eso porque es el día hoy. Pasemos a la 5G muy bien, eso ayudará a muchos sectores. Sin embargo, nadie se habla de la cuestión de la reciclaje. Ah, sí, la reciclaje. Es todo lo que nos dicen. Y finalmente, los actores como yo sabemos perfectamente dónde está atterrido. A falta de reciclaje siempre quedamos los mismos depósitos. Estos recursos naturales no son infinitos. Algunos estudios dicen que en 30 o 50 años no habrá suficientes minerales para fabricar equipos informáticos. Cuando hay un uso totalmente inmodero del numérico, sin limites, y por esta última noche de la diversidad numérica, de alguna manera, nos estamos en el momento de la capacidad de nuestros hijos o de las generaciones a venir a utilizar ellos aussi el numérico porque es una reciclaje crítica no renovable en cantidad fina. Se nos quema la casa. ¿Debe el streaming consumirse con ella? Porque no se trata de una simple tecnología. El streaming merece seguimiento. Revoluciona nuestra forma de comunicarnos, de crear, de trabajar. Cualquiera es un potencial distribuidor de contenidos sin ningún intermediario, como los canales de televisión, emisoras de radio, sellos discográficos, estudios. El stream ofrece a la web su primavera cultural. El streaming es un avance tecnológico pasionante para el acceso a la música. Yo veo de jóvenes adultos con 20 años y con una conocimiento de la música que es genial. para que se pueda acceder a la pop coréenne y al rap nigérian y a la folk mexicana muy fácilmente. Desde los tutoriales de divulgación científica a los cursos en línea, el streaming cumple todas las promesas de Internet como fuente de acceso de las cosas en el futuro próximo, el streaming puede incluso utilizarse para convertirse como aliado contra el cambio climático. El IPCC lo tiene claro con su propia página de YouTube. Una herramienta de trabajo para los científicos, el stream sirve como un megáfono para alertar a la gente de la emergencia ecológica. El streaming es una tecnología formidable. En un conjunto de situaciones críticas, es una tecnología formidable cuando estamos en plena pandemia para continuar a funcionar, para continuar a acceder a la cultura, etc. El tema es el uso de la manera de la manera del streaming. Es eso el tema. El streaming es necesario, por eso debe ser ecológico. ¿Cómo se domestica? Sit down. Ninguna esfera de nuestra existencia escapa a su huella de carbono. La vivienda, la ropa, la comida, el transporte. Todos estos sectores tienen como objetivo la eficiencia medioambiental. El streaming, como el resto de lo digital, se aleja de esta nueva norma. Estamos quemando datos, sin contar. Nuestros residuos no son solo alimentos, también son tecnológicos. Ha llegado la hora de que el streaming entre en juego. La sobriete apliquada al streaming no es el retorno al áge de pierre, no es el gulag, no es la ecología punitiva, es simplemente irrazonable. Y entonces, cuando vemos una emisión o la calidad de la imagen y el hecho de poder consumir de miles de films o documentarios como eso en claquant los dedos, hay un côté mágico, hay un côté súper práctico y entonces, tenemos la idea de poder continuar estos usos, cuando bien comenzamos a tener consciencia de que esto tiene un impacto absolutamente deletero sobre el ambiente. Reflejo de nuestros propios excesos en Internet, el streaming nos ha hecho más impacientes que nunca. Al pasar de 2G a 3G y a 4G, las velocidades de conexión son cada vez más rápidas. Cada vez, una nueva red se despliega con nuevas antenas, nuevos servidores, un nuevo conjunto de teléfonos. Destruimos el planeta para ahorrar unos milisegundos. de 5G, de 6G, de 8G, vamos a llegar porque la banda pasante debe ser siempre más grande o siempre más eficaz por tantos problemas. Estamos en el momento de la instantaneidad, estamos en la tiranía del momento, de pronto, y queremos evitar toda la experiencia necesaria de la frustración, de la atentación, de la enudio. Nada parece detenerlo. El streaming, en su omnipotencia, nos está atiborrando hasta el hartazgo. Nos impone una bulimia de contenidos. Tragarse una serie del tirón durante 8 horas se ha convertido en la norma. El streaming no tiene fin. En Twitch, un streamer ha superado 500 días en directo. Buenos días, a todos. Mi nombre es Ron, GP Hustler. He streamado 24-7 en Twitch por aproximadamente 2.100 horas. Los datos invaden nuestras vidas y esto es solo el principio. El metaverso promete en un futuro próximo un mundo paralelo, inmersivo y virtual. Todo el mundo se moverá detrás de un avatar o un holograma para jugar, trabajar, debatir, aprender. En este mundo totalmente digital, el streaming reinará completando la conquista de nuestras existencias. Con herramientas sencillas para acceder a la cultura, el streaming se está convirtiendo en un modo de interacción social. En el metaverso transmitimos como respiramos, una huella de carbono incalculable. La culpa es la opacidad de los actores y el número de intermediarios. Una cosa es cierta, los datos fluyen y nos ahogan. Hoy, podemos decir que en el numenario se situamos como el choc de los años 70 cuando tuvimos una gran gran caída y que todos se acercaban de cambiar de modelo. la data parece gratuita, infinita. No se cuenta del impacto que tiene. Estamos completamente captivos de todas estas noticias. Estamos en un sistema de más y más complejo de gestión de todo por la noticia. Y no hemos vivido todavía un choc numérico que permitiría, quizás, cambiar de método. El streaming necesita tomar una nueva dirección para pasar a un modelo más rentable, donde los datos no sean ni gratuitos ni ilimitados, y poder así deshacerse de esta idea de que lo digital es inmaterial. En un momento en el que cada título cuenta, en el que los ciudadanos deben reducir su huella de carbono, la industria digital avanza como si el cambio climático no existiera. El streaming, cegado por su crecimiento, despega sin preocuparse por su propia contaminación. En un momento en el que se trata, tenemos que saber en tiempo real lo que cuesta 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 cuando una acción, cuando un gesto numérico, lo que cuesta cuesta. Este tipo de conocimiento va a ser indispensable si queremos llegar a la neutralidad carbón donde estamos hablando, si queremos llegar a la protección de la environment y respetar las recomendaciones del GIEC, tenemos que pasar por esta educación y por esta capacidad de los ciudadanos a saber exactamente lo que están haciendo y la incidencia que tiene. Como la prohibición de las pajitas o las bolsas de plástico, los pequeños gestos son los que más pueden hacer por el planeta. ¿Pensabas pasar al 4G a la primera de cambio? Es mejor optar por el wifi que utiliza tres veces menos energía. En lugar de ver películas o series en streaming o con el 5G al moverte, mejor descárgalas primero. Durante un vídeo, ten en cuenta que los efectos de vídeo como los fondos borrosos o los ojos de gato, que requieren muchos datos, no son necesarios. Si puedes cortar el vídeo, mejor. Pero lo más importante, cuida tus dispositivos y no los tires. Si lo cambias, coge lo que se pueda reparar. Para los aficionados al cine, pasad al retroproyector. El vídeo-projector, en la fase de utilización, va a consumir más electricidad, así que habrá más impacto ambiental en la fase de utilización. Pero su fabricación es tan menos impactante que la de un ecran a diagonal idéntico que vale mejor usar un vídeo-projector. Nuestros teléfonos, tabletas y ordenadores son los principales emisores de gases de efecto invernadero. No lo parecen al ser tan bonitos. Sin embargo, son muy contaminantes y consumen mucha energía. Aún así, los llevamos en el bolsillo y los volveremos a comprar en cuanto podamos. ¿Cómo conservarlos cuando los sistemas operativos cambian constantemente haciendo que los dispositivos que aún funcionan se vuelvan obsoletos? Cuando los algoritmos de comprensión requieren procesadores cada vez más avanzados técnicamente. Cuando el coste de la reparación de estos productos de alta tecnología se equipara al coste de un nuevo aparato. A cambio, eso requiere cambiar nuestra relación con los contenidos digitales, frenar el frenesí, circunscribir su uso en el tiempo y el espacio, buscar otras cosas, menos alimentación forzada, más a precio. ¿Cómo hacer durar un equipamiento? ¿Qué significa para toda mis usos? ¿Cómo, en realidad, me quedo en otra relación con el numérico, con el ecosistema numérico? En el sentido de que un teléfono que es menos poder, te desarrollas menos usos o en un caso, estás menos en tu teléfono porque en realidad es más lentamente, etc. Y finalmente, te dices, ¿es que necesito todo hacer por el numérico? En 2025, el streaming cumplirá 30 años. El mismo año, el IPCC predice la marca de 1,5 grados de calentamiento global. ¿Y si el streaming pudiera por fin escuchar al IPCC? Son de la misma generación. Los 30 son la edad de la razón. Si el stream no se autorregula, habrá que ayudarlo y probablemente regularlo por ley. No hay una fórmula mágica. Un stream más limpio es, sobre todo, menos stream. En una época en la que Internet contamina más que la aviación y pronto más que el coche, ¿no será hora de desintoxicarse? Pero pedir a los internautas que sean razonables es un poco como pedirle a un fumador que deje de fumar al mismo tiempo que le dejamos un cartón de tabaco en la sala de estar. Yo no creo porque hoy no lo hacemos porque la puencia informática es tan disponible y no es caro que no tenemos razón de hacerlo en el mercado. Pero hay muchas opciones que son posibles, que son bajo la mano, y el día en el día en el día en el día sea rentable sea vital, ellos serán ahí y ellos serán tomados. La tecnología no es más que una herramienta a nuestro servicio. Depende de nosotros devolverle su lugar legítimo de acuerdo con nuestras necesidades. No las que nos venden, sino las que nos permiten mantener un equilibrio entre la conservación de los recursos y ese delicioso placer del click. ¿Vale conmigo? ¿Vale conmigo? ¿Vale conmigo?